El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, manifestó que dio instrucción de asignar recursos extraordinarios para ofrecer una recompensa económica a quien tenga datos que lleven a la captura del presunto asesino de Jessica González. Además, se dijo seguro de que hallarán al responsable y habrá todo el peso de la ley. Aseveró que en Michoacán no se tiene cabida para la violencia contra la mujer, sin distingos de ninguna naturaleza. Ayer mismo acordé con el fiscal general del Estado la asignación extraordinaria de recursos para ofrecer una recompensa económica a quien o a quienes aporten información que ayude a la fiscalía a encontrar, a localizar lo más pronto posible al presunto responsable del terrible y condenable crimen en contra de la joven Jessica, que nos ha consternado a todas y a todos. Pero para nosotros como gobierno es nuestra responsabilidad ayudar y aportar todos los instrumentos para que la Fiscalía General, como órgano autónomo independiente del Ejecutivo del Estado, pueda cumplir con esa misión y de inmediato con él o los responsables. Vamos a encontrar a los responsables de cometer violencia contra las mujeres, sin distingo de ninguna naturaleza.